Producción Aventura Si me ves tomando, si me ves llorando Es que no sabes vida que llevo Si me ves tomando, si me ves llorando Es que no sabes vida que llevo No, no me llamen loca No, no me digan borracha Yo no estoy loca Solo es por amor Pero ya pasará No, no me digan borracha No, no me digan borracha Yo no estoy loca Solo es por amor Pero ya pasará Aunque me digan loca Aunque me digan borracha Porque estoy enamorada Locamente de ti Si me ves tomando, si me ves llorando Es que no sabes vida que llevo Si me ves tomando, si me ves llorando Es que no sabes vida que llevo No, no me llamen loca No, no me digan borracha Yo no estoy loca Solo es por amor Pero ya pasará No, no me llamen loca No, no me digan borracha Yo no estoy loca Solo es por amor Pero ya pasará No, no me digan borracha Así vamos, vamos Vamos, vamos, Daisy Vamos allá Perdida Por tu culpa Borracha ¿Qué vas a decir? Salud, salud Con esta cervecita Salud, salud 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 Salud, salud